Soy Quique de Acosta, cocinero en Denia, en este restaurante, Quique de Acosta Restaurante, tengo tres estrellas Michelin. Quique de Acosta Restaurante es un restaurante comprometido con el territorio, con la excelencia de la calidad de los productos, más o menos de proximidad, sin cerrar una ventana al mundo y sobre todo enfocado en la creatividad. El mundo del vino en Quique de Acosta Restaurante es fundamental, pero es fundamental con la propia experiencia y a mí me gusta que mi comida se maride, se armonice con vinos apropiados para esta comida. La inspiración está muchas veces catalogada o puesta en aquello que de una manera u otra tengo la sensibilidad puesta. Nosotros lo que hacemos en el restaurante es que cada año bautizamos el menú con una temática distinta que es casi evolutiva de la anterior. A partir de aquí lo que intentamos y hacemos es trabajar en los argumentos para la temporada del año que viene, que sería tanto como decir que vamos a hacer un disco nuevo o un nuevo libro. El autor siempre es el mismo, cambia la historia. Cambiar cada año, el menú tiene muchos argumentos. Primero está construido de la sensibilidad de querer evolucionar. No nos conformamos con lo creado, sino que creemos que hay que evolucionar. El restaurante además tiene dos menús, uno de históricos y otro de contemporáneos y paradójicamente el cliente consume el 50%. El típico plato o uno de los típicos platos está argumentado en Quique de Acosta Restaurante con el producto icono del pueblo, que es la gamba roja de Edénia. En este caso vamos a cocinar una gamba roja enterrada en arena de playa y asada al horno de esta manera. Es una manera de introducir un producto en el origen, en el fondo del mar. Además, la acompañamos con un plato, con un bocado que se come con las manos que le llamamos fósil y es un poco también ese punto de rastreo que tiene nuestra cocina de profundizar más allá de los alimentos y construimos un bocado que representamos como un fósil donde están las gambas fosilizadas dentro de este bocado y lo acompañamos porque es una construcción seca con un caldo en una copa que es un té de bleda, que no deja de ser una receta tradicional. Pura vanguardia, precisión de cocciones y metodologías, todas argumentadas en la tradición de un producto icono. De la blonda de espárragos no es un plato típico de Quique da Costa Restante, es un plato nuevo, de la nueva temporada. He querido contaros también nuestro lenguaje asociado a la investigación, a la evolución de nuestros propios parámetros, a nuestra mirada siempre próxima a la belleza y esta blonda de espárragos blancos, servirá como si fuera un té de las 5 de la tarde, está llamada a convertirse en uno de los clásicos de Quique da Costa. Una de las estaciones que más me gusta es el invierno, que es curiosamente cuando cierro el restaurante. Esta sensibilidad con los productos que se dan en esta temporada de invierno y cuando cierro son antagónicas con el lugar en el que ocupo en el mapa del mundo, que es un lugar costero que en invierno viene muy poquita gente por aquí.